¡Hola, Jero! ¡Hola, Jero! Un bebé. Está el bebé, Jero. Ciro te manda muchos besos. Mándale a Jero un beso. ¡Hola, Jero! ¡Hola, Jero! ¿Cómo estás, Jero? ¿Te extrañas, Caro? Muy bien, me encanta, Jero, cómo trabajas en tu casa. ¡Está! ¿Y? ¡Háblale! ¡Háblale! ¡Hola! Ahí tenemos en el ojo. ¡Para, que le voy a contar! ¡Para! ¡Contá! ¡Contá! ¡Ay! ¡Contá! ¡Pero!